Tras un operativo, las autoridades capturaron en los barrios de Atalaya Primera Etapa y San Miguel a dos hombres que al parecer pertenecerían a una presunta banda delincuencial conocida como Los Android, dedicada al hurto de celulares en el centro de la ciudad. Los detenidos fueron identificados como Diego Andrés Camargo, de 26 años, y César Miranda Parra, de 30 años de edad. Desde hace días tenía información de una banda relacionada con sujetos que se dedicaban al hurto en la modalidad de celulares, utilizando armas blancas e intimidando, en este caso, a mujeres que eran su blanco objeto para tal actividad. Se reciben varias denuncias, se tiene conocimiento de que esos sujetos han cometido diferentes hechos en jurisdicción del centro de la libertad de Atalaya, debido a las denuncias que se han recopilado. Se nombra un equipo especial de investigadores en coordinación con la Fiscalía y se logra emitir las dos órdenes de captura que dan cuenta para que estos sujetos sean puestos a disposición de la autoridad competente por él. Según los procesos investigativos que se adelantan, las autoridades afirmaron que la mayoría de los móviles hurtados van dirigidos al llamado despiece de celulares, con el fin de utilizarlos como repuestos en diferentes establecimientos comerciales. Bueno, lo que hemos establecido dentro de las operaciones que hemos adelantado, es que muchos de ellos se utiliza lo que se denomina el despiece del celular y va a ser utilizado para, en diferentes establecimientos comerciales, son utilizados esos repuestos para montar o armar otros celulares. Los capturados fueron vinculados a procesos judiciales por su presunta participación en dos asaltos cometidos a un hombre y una mujer en hechos registrados en el 2012. El juzgado de ejecución de pena los condenó a 48 meses de prisión. ¡Gracias!